Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Soy Anaí Roca, del área de ambiente de SUMEC. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este encuentro. Soy Julián Peñalosa de Tunoyán. Soy participante de distintos movimientos ecológicos de la provincia y de Argentina. Un saludo a toda la gente. Bueno, eso. Muchísimas gracias a Giramundo TV por invitarnos a hablar sobre el anteproyecto del Código de Agua que se está debatiendo en este momento acá en la provincia de Mendoza, a la par de muchos otros tipos de reglamentos, de leyes, de adhesiones a leyes nacionales que, bueno, que de alguna manera van a afectar a nuestra calidad de vida, de nuestros territorios y por eso nos parece súper importante que se puedan abrir estos espacios como en estos canales de televisión comunitaria para que las organizaciones de la sociedad civil podamos expresar cuáles son nuestros pareceres y, sobre todo, cómo se está llevando a cabo el proceso de participación ciudadana, específicamente respecto al Código del Agua. Proceso que se llama Participa, que es la plataforma que ha implementado la superintendencia de irrigación de la provincia, en el cual se intenta, se está haciendo el intento de unir las distintas voces del territorio, sus problemáticas y sus conflictos. Proceso que estamos viendo de cerca, distintos espacios ambientales, porque justamente habilita la discusión y el debate para algo tan profundo y una discusión tan debatible y tan potente como son las de las codificaciones de los distintos territorios. Puntualmente este proceso inició el 15 de julio y se tenía pensado terminar ahora el 15 de agosto. Se ha extendido dos meses más, donde se va a finalizar el 15 de octubre, porque se han revisado distintas situaciones que han ido surgiendo y eso es lo que hoy le vamos a comentar un poco en estos breves minutos. Claro, entonces, el principal conflicto es que si hablamos de participación ciudadana tenemos que entender que, ya que Argentina ha ratificado el Acuerdo de Escazú, la participación ciudadana y esta tríada de derechos, de derechos de acceso, contempla una participación ciudadana desde las etapas más tempranas, desde el diseño de cualquier proyecto, anteproyecto, de modificación de ley, de obra, de lo que fuera que vaya a afectar a nuestra vida y a nuestro ambiente, tiene que existir un proceso de construcción de participación ciudadana, es decir, desde las etapas más básicas y más tempranas. No se ha dado el proceso de esta manera, sino que, bueno, más bien desde el Departamento General de Irrigación, que son quienes están encarando el proceso de codificación del agua, han realizado muchísimas versiones del anteproyecto, hasta que finalmente se dio a conocer una versión, que no sé si será como la cuarta, quinta o octava quizás, versión del anteproyecto, porque han ido consultando primero con expertos, una lista de expertos obviamente sesgada a partir de, es decir, de quienes avalan su propio proyecto. Entonces, recién en esta instancia, ya con todo, digamos, un trasfondo de participación de otros tipos de actores, es que se está publicando en la página de Irrigación Participa, el anteproyecto como lo podemos conocer hoy, pero no tenemos acceso a una trazabilidad, digamos, de las participaciones anteriores. Entonces, bueno, esto primero para señalar, porque si bien se está llevando a cabo un proceso de participación ciudadana, quienes venimos participando desde las instituciones, desde los espacios que habilitan las instituciones, sabemos que estos procesos, como manda el acuerdo de Escazú, no están bien planteados porque nos están convocando al final, cuando ya está prácticamente lista la redacción y cuando ya todo está cocinado, sabiendo que tenemos un contrato firmado con Mecorot para generar plan hídrico en Mendoza, donde también sabemos que se está adhiriendo al RIGI, que es este reglamento para inversiones que viene de la ley BASES, sabemos que también está el Código de Procedimiento Minero, entonces estamos en un contexto donde solamente nos están convocando a participar para el Código de Agua, pero en una instancia donde ya está todo cocinado y donde el contexto, la verdad, es que es bastante nefasto para poder participar de una manera más a gusto y de forma constructiva, sino que están incitando más bien a poder hacer aportes a través de una plataforma que es una modalidad que consideramos súper tecnocrática de la participación, que si bien está bien porque hay muchas personas que pueden hacerlo a título personal y que por ahí no encuentran otros espacios para poder hacerlo, ni tiempo, está bueno porque aparte la plataforma sí permite esa trazabilidad de opiniones, sin embargo, estamos poniendo el foco en que la participación tiene que ser para construir y no para legitimar lo que ya han hecho. Este proyecto de código tiene 285 artículos, en el cual, a modo general, para que la gente lo pueda entender de forma más precisa, consiste en varios instrumentos, se plantean varios instrumentos, como es el Plan Hídrico Provincial y el Informe Hídrico Anual, el Régimen de Preservación y Protección Ambiental de Aguas, la Gestión Coordinada de Aguas Interjuridiccionales, el Sistema de Información sobre Recursos Hídricos, el Régimen de Dominio, Uso Equitativo y Acceso al Agua, la Compatibilización de Derechos Individuales y Colectivos, los Mecanismos Económicos, Financieros y de Incentivo al Buen Uso del Agua, la Administración Hídrica Única y Descentralizada, la Participación de los Usuarios y Ciudadanos en la Gestión del Agua, el Fortalecimiento de la Educación, Cultura del Agua y la Investigación Hídrica, y, por último, los Mecanismos Sancionatorios y los Incentivos a los Sistemas Voluntarios de Cumplimiento. Todos estos instrumentos, en sus 285 artículos, tienen puntos que han resultado de mucha atención por parte de los organismos institucionales o no, representan el cuidado de toda la sociedad y de toda la comunidad en su conjunto. Con Anaí hablábamos de unos artículos, una serie de artículos que empieza desde el artículo 69, que ha generado mucho revuelo, tanto en todos los medios de Mendoza como en medios nacionales, porque implementa un régimen, un orden de los usos para ser atribuidos al agua y al final encontramos el uso de la megaminería y el extractivismo, cosa que después, en el artículo 70, 68, 69 y 70, empiezan a ser más discrecionales, atribuyéndoles facultades a la autoridad del Departamento General de Aguas, entidad que sería creada con este Código de Aguas, para que pueda implementar a su discrecionalidad basándose en la configuración del plan, la planificación hídrica, que de no cumplirse esta planificación y los establecidos, como pueden ser procesos de privatización de la sociedad y también del agua, si no se cumple esta planificación, esta autoridad del Departamento General del Agua puede ser tranquilamente removida de su cargo y puesto a otra persona para que cumpla dicho plan. En términos generales, al menos desde SUMEC, desde nuestra asociación, creemos que sí es necesario el proceso de codificación porque la realidad es que la Ley de Aguas que tenemos, que es de 1884, posterior a esta ley, tenemos una infinidad, más de 120 leyes que derogan artículos de la Ley de Aguas, tenemos más de 200 reglamentaciones emitidas por el Departamento General de Irrigación que vienen a reglamentar, digamos, todo lo que compete al agua y la gestión, pero es muy dispersa la normativa y además hay muchos usos y costumbres que no son tenidos en cuenta y también hay ya mucha jurisprudencia como para poder generar un código nuevo y tener unificado en un solo cuerpo, en un solo texto, todo lo que compete al agua de Mendoza. Dentro de estas innovaciones, por ejemplo, siempre ha estado dividido lo que es el agua superficial del agua subterránea. En este proceso de codificación se toma al agua como una sola, entonces están juntas, digamos, en el mismo código todo lo que compete al agua subterránea y al agua superficial y hay otras innovaciones donde, de cierta manera, si bien sigue teniendo el agua una visión netamente mercantilista y vista como un recurso hídrico en una época de escasez y donde sabemos que se viene una mega sequía para todos los andes centrales, entonces, si bien sigue teniendo esta visión economicista del agua, incluye todo un bloque, un título sobre protección del ambiente donde podemos encontrar, por ejemplo, artículos referentes al caudal ecológico y también, por ejemplo, a humedales y a la creación de áreas naturales protegidas a nivel provincial. Entonces, todos estos aspectos son innovaciones dentro del código, sin embargo, hay que ver cuáles van a tener viabilidad y cuáles no, porque, justamente como dijo Julián, en este apartado donde podemos encontrar cuáles son los usos prioritarios del agua, si bien vemos que tiene prioridad el uso poblacional y doméstico, segundo el riego de arbolado público, es decir, se prioriza el riego del arbolado público por encima del uso recreativo, incluso de riego, digamos, otros tipos de riego, ya sea desde para agricultura o lo que sea, se prioriza el uso de riego de arbolado público, sin embargo, después aparece este otro artículo que es el 71, que significa básicamente una carta en blanco al poder ejecutivo provincial para que pueda hacer o alterar este orden de prioridad a favor de un mejor aprovechamiento, beneficio económico y social. Entonces, esto creemos que es muy peligroso porque este solo artículo puede modificar absolutamente todo el panorama y como sabemos en este panorama con adhesión al RIGI, con MECOROT, digamos, ya teniendo acceso a todos nuestros en nuestras cuencas hidrográficas o en la fase que se encuentre el convenio con MECOROT, ya sabemos que con el solo uso de este artículo por parte del poder ejecutivo de la provincia puede cambiar por completo el panorama. Entonces, se cae por completo todo lo bueno del código cuando de pronto le damos una carta en blanco al ejecutivo para que pueda hacer lo que quiere básicamente. Entonces, esto creo que es lo más tramposo que tiene el código y que merece mucho debate en toda la ciudadanía porque tenemos que estar preparados para poder enfrentar esto y poder ejercer una participación estratégica con nuestras sugerencias para que podamos resguardar realmente las prioridades de uso y que no puedan ser revocadas mediante este otro artículo. Ya para cerrar, más que nada haciendo desde mi punto un resumen que lo hemos visto cómo se ha tratado este tema en los distintos medios de comunicación y los que más están encerrados en esta cegada ideología que propone el gobierno es justamente como decía Anaí relaciones con la consultora del Estado de Israel Mekorot que ha sido la que ha firmado conjunto con el CFI el Consejo Federal de Inversiones de Argentina órgano interprovincial una serie de consultorías a las distintas provincias donde esto ha repercutido en un altísimo costo político por las distintas campañas nacionales como fuera Mekorot que le envío un saludo a la campaña nacional que de cierta forma concientiza acerca de los errores y el enorme problema que significa para todos los territorios que se nos acerquen estas consultoras que están de cierta forma acusadas y está comprobado el abuso que hacen de los territorios palestinos así que la comunicación ha venido enlazando esa relación donde Mekorot va a ser la que va y la que está y la que ha creado y ha elaborado esta planificación hídrica que va a ser implementada en el Código de Aguas donde aparece un conflicto interno desde parte del establecimiento del poder coincidimos con Anaí que en el territorio provincial se necesita establecer un poder que pueda controlar y pueda llevar adelante todos los procedimientos en base al control del agua y el abordaje de los distintos conflictos socioambientales que derivan de esta donde ahí está la tensión interna y sabemos que desde la lucha social el lugar que nos encuentra marcando postura vamos a colaborar justamente en cuidar nuestro espacio en el territorio de la lucha social y también aportar a esos procesos de esas dos actividades específicas tanto como es la comunicación que agradecemos a este medio que nos ha abierto la puerta como el establecimiento del poder y lo que vaya a suceder con el Departamento General de Irrigación Chau Chau